Noticias al momento. Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo de C7 Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo a quienes nos ven a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Urgen integrantes de Cámara de Comercio de Guadalajara a implementar sistema estatal anticorrupción. Evalúan proyectos y obras ejecutadas por Ayuntamiento de Guadalajara en el Parque Eldean. Lamentan falta de sensibilidad social ante agresiones físicas contra gente vial en la zona de Periférico Sur. Revela observatorio legislativo que solo 64% de iniciativas aprobadas por la actual legislatura son útiles a los ciudadanos. Afinan operativo interinstitucional para periodo vacacional de primavera, confirman autoridades. Evalúan proyectos y obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Guadalajara en el Parque Eldean. La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara revisó el proyecto y trabajos que se realizan en el Parque Eldean para determinar si existen anomalías en su ejecución. Solo 217 sujetos forestales sufrirán algún tipo de intervención por las obras de mitigación de inundaciones en esa zona, señalaron expertos de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara. De ellos, dijo la directora de Protección Ambiental Norma Camacho, solo 129 son árboles y 40 serán trasplantados o rehabilitados para su subsistencia. El CIAPA nos solicitaba en un inicio alrededor de 500. Nosotros al checar el proyecto y todo esto vimos que solamente era necesario intervenir 217 y de esos 217, 88 eran arbustos, que el CIAPA lo estaba considerando como árboles. Dijo también que por cada árbol retirado se plantarán 10 en el Deán y en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas, por lo que al término de las intervenciones ambientales se plantarán 870 árboles nuevos en la zona. Por parte de Obras Públicas, el director del área, Gastón González, señaló que el proyecto está debidamente socializado desde noviembre del año pasado. El proyecto del CIAPA está en las consideraciones hidráulicas de una manera completa, en donde estas acciones fueron anunciadas desde noviembre del año pasado, que se iniciarían las actividades. Y el CIAPA inició obras precisamente hace aproximadamente cuatro semanas o cinco semanas. En la parte ya técnica hidráulica que de forma precisa lo puedo describir, es el inicio de acciones en la limpieza de todo lo que era del lirio del vaso existente, la ampliación o el dragado de todo lo que eran los asolves del vaso y la ampliación de la superficie que está en la parte oriente. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Anuncian cambios en la operación de la línea 2 del tren eléctrico urbano, suspenderán el servicio en la estación San Juan de Dios. La línea 2 del tren eléctrico urbano suspenderá el servicio de la estación San Juan de Dios durante cuatro días y suplirá el 30% del recorrido con camiones. Esto debido a la reanudación del avance de la tuneladora La Tapatía hacia el cruce de Juárez y 16 de septiembre, por lo que se realizarán diversos monitoreos, informó el director del sistema del tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara. Precisamente es que la tapatía pase debajo del cajón de la línea 2 y hay que hacer los sistemas de monitoreo, la topografía robotizada, hay que hacer un barrido láser de medición de tercera dimensión, de lo más moderno que hay, es para salvaguardar la integridad del cajón y sobre todo que no vaya a haber ningún movimiento de las vías y que esto pueda provocar algún desperfecto en el servicio ordinario o ponga en riesgo la inseguridad, la seguridad de los usuarios del tren. El servicio sufrirá estas modificaciones a partir de las 15 horas del próximo domingo 26 y se prolongará hasta el miércoles 29 de marzo. Durante el paso de la tapatía por debajo de la línea 2, el servicio se prestará con normalidad entre las estaciones Tetlán y Belisario Domínguez, espacios donde existe cambio de vías. La Universidad de Juárez va a haber igual trenes ida y vuelta en ambos sentidos y de Belisario hacia Tetlán y de Tetlán igual en ambos sentidos de las vías. Y la parte provisional, bueno, se suspende el servicio en estación San Juan de Dios, sin embargo, desde la estación Belisario Domínguez hasta Juárez se prestará el servicio con camiones. Estas unidades de camiones son cerca de 70 unidades de transporte público que nos apoyarán con la prestación del servicio de manera alterna al tren, por supuesto. Y bueno, las paradas serán exactamente en los sitios que coinciden con las estaciones. Los usuarios de la línea 2 del tren eléctrico recibirán un boleto para el transbordo, de color diferente cada día. Durante los cuatro días, el servicio de la línea 2 incrementará el tiempo habitual de traslado de un extremo a otro en 25 minutos, además de que se suspende el ingreso al tren con bicicletas. La línea 2 transporta al día un promedio de 117 mil pasajeros. Durante el servicio provisional, se espera descienda la cifra a 106 mil usuarios. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En tanto, vecinos y grupo de académicos de la Universidad de Guadalajara piden detener el proyecto que crea un estacionamiento en la zona de Mexicalcingo. Vecinos de la zona de Mexicalcingo y comerciantes del área, apoyados por un frente académico de la Universidad de Guadalajara, solicitaron al presidente municipal Enrique Alfaro no entregue la plaza que se ubica frente al mercado a la UDG, para que se construya un estacionamiento que favorecería únicamente al Teatro Diana. Señalan que esa área verde les brinda un poco de alivio frente a la contaminación que vive el centro de Guadalajara, por lo que desaparecerlo para darle prioridad a los automóviles de los funcionarios de la Universidad de Guadalajara es inconcebible. De un proyecto que primeramente, el primer proyecto que se nos planteó, se rechazó porque les dijimos que no queríamos una explanada, una plancha de concreto, porque lo que está en juego es este foco ambiental. De igual forma, los académicos de la universidad presentes solicitaron a la Casa de Estudios evitar invertir en temas que se salen del tema educativo, y que mejor ese dinero se destine en más plazas de maestros, mejorar las condiciones laborales de los actuales, o abrir espacios para los jóvenes que se rechazan año con año en preparatoria y universidad. Rechazamos totalmente este proyecto porque no es una prioridad para nuestra Universidad de Guadalajara, una institución pública que tiene recursos de la sociedad, esté haciendo proyectos en espacios fuera de la universidad. No hay ninguna institución universitaria aquí para que ellos realicen esta obra, este proyecto. Segundo, menos en esta circunstancia actual, donde hay una restricción económica, tanto en el país, en la ciudad y en la Universidad de Guadalajara, donde el mismo rector de la universidad ha dicho que se pone en riesgo el admitir más alumnos para el próximo ciclo. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y habitantes de Tema Capulín piden una solución integral al abasto de agua de mayor transparencia en la construcción de presas. En el marco del Día Mundial del Agua, habitantes de las comunidades de Tema Capulín, Acacico y Palmarejo, que serán inundadas con la presa El Zapotillo, exigen una solución integral del abastecimiento del agua en Jalisco y en la zona metropolitana, señaló el vocero del comité Salvemos Tema Capulín, Acacico y Palmarejo, Gabriel Espinosa, durante una rueda de prensa afuera de la presidencia municipal de Guadalajara. Indicó que tanto alcaldes y diputados del Partido de Movimiento Ciudadano exigen la construcción de presas sin medir el impacto ambiental. ¿Cómo es posible? Por una parte se está exigiendo que se resuelva el tema del agua y por otra los estudios del agua, que no son nada claros, se reservan un año. O sea, por una parte ocupamos agua y por otra parte un año de reserva y lo curioso es que lo hacen y nosotros lo interpretamos desde Temaca a razón de que Temaca Pulín en cierto momento rechazó a la UNOPS por darnos cuenta que realmente los estudios no eran con la seriedad que se ofrecieron. Solicitan a las autoridades de la Conagua y la CEA que se revise el proyecto de la presa El Zapotillo a 64 metros de altura en la cortina, con lo que aseguran que los pueblos aledaños viven y obtienen agua de igual forma. Además llaman a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a que publique los estudios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Conocida como UNOPS sobre la Sustentabilidad de la Cuenca del Río Verde. María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, indicó que los proyectos de construcción de presas no son transparentes. Lo que nos preocupa de la UNOPS y del PENUMA de este estudio es que lo que nos dicen es que este estudio es muy posible que se restrinja por un año, lo que significaría que aunque este estudio se ha terminado en abril y se presenten algunas recomendaciones generales, de todas maneras no podríamos tener acceso ni los medios de comunicación ni las organizaciones, lo cual nos parece sumamente grave. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Por su parte, autoridades del Estado refrendan su compromiso por defender abasto de agua para Jalisco y no inundar Temacapulín. La altura de la presa El Zapotillo y el destino del agua es desde hace años motivo de enfrentamiento de diferentes actores políticos, industriales, academia y sociedad organizada. En el marco del Día Mundial del Agua, el mandatario estatal refrendó su postura de defender el agua para los jaliscienses y una vez más se pronunció por no inundar Temacapulín. Mi convicción es no inundar Temacapulín, punto. A esta convicción sumo por supuesto el mandato y la responsabilidad que como gobernador tengo de garantizar la seguridad de esta población, así como el abasto para la zona metropolitana de Guadalajara y los saltos de Jalisco en los próximos 20 años. Pero sobre todo, y a la par de estas convicciones ratifico, soy y seguiré siendo el principal defensor del agua para los jaliscienses. Entonces, agotaré, si así llega el momento, todas las medidas legales a mi alcance para impedir que el agua que le corresponde a Jalisco privilegie a cualquier otra entidad. Por ello, convoco a los alcaldes metropolitanos, a los alcaldes de la región alteña, a la Universidad de Guadalajara, académicos, activistas y representantes de la sociedad civil organizada, a que hagamos un frente común por la defensa del agua de los jaliscienses y para los jaliscienses. En este momento levanto la voz para que todos de forma conjunta firmemos un acuerdo por la defensa del vital líquido para Jalisco. Que esta lucha nos encuentre unidos, que la defensa sea un factor de unión y acción entre los jaliscienses. Es momento de hacer un lado el cortoplacismo, para poder lograr un objetivo de largo plazo, del que depende el futuro de casi 6 millones de habitantes de nuestra entidad. Ese es el tamaño del reto y estoy cierto que habremos de estar a la altura. Quienes quieran defender el agua para la zona metropolitana de Guadalajara y Los Altos, vengan. Aquí los necesitamos. Señaló la importancia de la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, en la realización de estudios para sustentar la viabilidad técnica de la altura de la cortina de la presa El Zapotillo y su impacto social. Estoy a la espera de los resultados que está realizando UNOPS, que como saben, no se limitan al análisis de la situación de la presa, sino también a brindar un panorama de recomendaciones para la planeación de obras de infraestructura hídrica en nuestra entidad. Uno, evaluar las implicaciones del proyecto alternativo consiste en limitar la cortina a 80 metros, inundación de la población, riesgos para las personas e implicaciones de la adecuación del proyecto. En resumen, si es factible o no, si es válido o no la premisa de que con 80 metros de cortina podría salvar el sistema de Capulín. Dos, analizar la diferencia entre las opciones, determinar la cortina a 80 y a 105 metros respectivamente. A. Agua disponible. B. Inundación de poblados. C. Asignación de aguas en los términos de los acuerdos vigentes a Los Altos y Área Metropolitana de Guadalajara y León. La administración estatal ha presentado 18 alternativas para no inundar Temacapulín. Todas fueron rechazadas por inviables por la Conagua. Hoy, la lucha por el agua debe de despojarse de los ropajes políticos, expresó el mandatario estatal en su visita a Chapala. Hoy digo que antes de cualquier cosa, requerimos primero quitar los criterios políticos. Esta es una decisión que debe de encontrar un equilibrio entre la viabilidad técnica y el impacto social. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En tanto, las cúpulas empresariales de Jalisco avalan la construcción de la presa del Zapotillo. El sector empresarial de Jalisco está a favor de que se construya la presa del Zapotillo, anunció el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel Rodríguez. Sí, con el desarrollo industrial que se está teniendo en Los Altos de Jalisco, es sumamente importante que haya agua. Sin agua no puede haber industria, no puede haber agricultura y no puede haber negocio de ganadería. Entonces, el agua en Los Altos es escasa y esa sería una solución para todo el tema de Los Altos. Respecto a la construcción de la cortina de la presa, Curiel Rodríguez dijo que si ésta asegura que no se registrará una tragedia en la zona, considero válido que mida los 105 metros que proponen los especialistas. A final de cuentas son temas ahí muy particulares. La realidad es que ustedes saben que hoy el tema está que si es a 85 o 105 metros del alto de la cortina. La realidad es que a 85 metros ya se inundan las casas o el caserio que está ahí y posiblemente los 105 metros se vayan a usar una vez cada 20 años, pero si se usa y se evita una tragedia con esa diferencia de los 20 metros de altura, yo creo que sería suficiente como para que se haga la inversión. Lamento que este tema se haya politizado. Hoy hay una división ahí muy fuerte entre quien dice que la... Digo, hoy en realidad no se habla si se debe o no hacer la presa. Donde estamos atorados es si son 85 o 105 metros de altura. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y autoridades estatales presentaron en Chapala el escuadrón anfibio de la Fiscalía General. A orillas del lago de Chapala, que hoy presenta un 85% de su espejo libre de maleza acuática, el mandatario estatal Aristóteles Sandoval dio el banderazo a Neptuno, el nuevo escuadrón anfibio de la Fiscalía General. Hoy se entregan más de 10 millones de pesos en equipo, entre las lanchas rápidas, todo el equipo, 18 elementos que van a estar. Los integrantes de Neptuno intervendrán en rescates, apoyo a turistas y lucha a delitos del fuero común. El gobernador Aristóteles Sandoval anunció la entrada en operación de este grupo y recorrió el Parque La Cristianía, cuya rehabilitación requirió una inversión de 10 millones de pesos. Y la respuesta de la población se dejó sentir el fin de semana anterior, con un estimado de entre 6 mil y 7 mil visitantes. El gobernador aplaudió la recuperación de espacios públicos. Hoy hemos reconquistado el espacio que se había abandonado, espacio que se había dejado para la delincuencia, para el pandillerismo, para la inseguridad. Espacios desolados, oscuros, que hoy están iluminados para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros abuelos, que hoy son andadores ecológicos, que hoy recobran ese sabor de chapala, el cual invita al turismo a regresar, a disfrutar, no solo los fines de semana, sino grandes estancias, como lo hacen muchos, muchos de la comunidad norteamericana, canadiense, a quienes también les agradezco mucho siempre su solidaridad, saben que aquí son bien recibidos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Solo el 64% de las iniciativas aprobadas en el Congreso tienen utilidad para los ciudadanos. De ello hablaremos luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Un análisis del Observatorio Legislativo revela que solo el 64% de las iniciativas aprobadas por los diputados tienen una utilidad para ciudadanos. Las leyes presentadas y aprobadas por la actual legislatura apenas pasaron un análisis de calidad que hizo el Observatorio Legislativo. Y es que en conjunto 220 leyes analizadas por su contenido, forma, aplicación, grupo poblacional al que se dirige y presupuesto para su ejercicio, solo el 64% funciona correctamente. Las demás son mera ocurrencia, letra muerta o incluso contravienen otros estatutos legales. El coordinador del Observatorio Legislativo, Alberto Vallardo, señaló que una de las causas es que los diputados operan por mero sentido común. Muchas veces las propuestas que hacen los diputados son cuestiones de su propio sentido común, no necesariamente el sentido generalizado, pero el sentido común no basta en la mayoría de las cosas. Si sí bastara, pues no serían problemas. De acuerdo a los resultados, el partido Movimiento Ciudadano es el que mejor redacta sus iniciativas, pero el PRI es el partido que más mejoró de una legislatura a otra en la composición de sus propuestas. El PAN que tuvo 53, ahora tiene 54, el Verde Ecologista también se incrementó de 54 a 59, el Movimiento Ciudadano es el que refleja el mayor incremento de 62, 68%, no mentira, fue el PRI el que subió más de 48 a 59% y ya, porque no teníamos ni a la nueva alianza ni al diputado independiente. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Además, la mayoría de las solicitudes de juicio político solo buscan desprestigiar a funcionarios públicos, dicen legisladores. Previo a que dos solicitudes de juicio político en su contra fueran desechadas por la Comisión de Responsabilidades de la 61ª Legislatura, el diputado local Jorge Arana señaló que es necesario un filtro a las solicitudes de juicio político, toda vez que la mayoría solo buscan el desprestigio del funcionario. Y estoy hablando de cuando menos un 95% de la solicitud de juicios políticos son ocurrencias, son únicamente el desacreditar a personas en relación a situaciones y es un trabajo que viene a la Comisión de Responsabilidades, tiene que ser un trabajo de semanas, de meses, para dictaminar cómo es el caso y cómo es el caso de un servidor. Arana anunció que propondrá que previo a la admisión de juicios políticos se realice un estudio para ver la viabilidad del mismo. La presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María del Pilar Pérez, recordó que todas las solicitudes deben de ser admitidas. De otra manera no lo podemos hacer porque así es como está establecido en la Ley de Responsabilidades, motivo por el cual lo que es presentado es recibido si cumple las formalidades y posteriormente se entra al estudio que ya es cuando se dictamina, aun cuando sean sin fundamento. El director del órgano técnico de la Comisión de Responsabilidades, Armando Jesús Espinosa del Toro, informó del amparo que promovió en un juzgado el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado, Alberto Barba, sobre quien pesan varias solicitudes de juicios políticos iniciados por alcaldes metropolitanos. Sí, respecto al alcance, se le concede en este momento una suspensión provisional, pero únicamente para el efecto de que no se emita una resolución final conforme al artículo 29B de la Ley de Responsabilidades, mas sin embargo no nos limita para la sustanciación de todo el procedimiento. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y mañana viernes en el Congreso, legisladores podrían aprobar la iniciativa que crea la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas que fue propuesta por el gobernador Aristóteles Sandoval. Esto informó el presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro. Adelantó que su fracción no le hará cambios a la propuesta del Ejecutivo del Estado. Las condicionantes y la forma en que funcionará esta Fiscalía serán determinadas también por la Fiscalía General del Estado. Este nuevo organismo, nueva institución, contará con cuatro áreas. Coordinación de Atención Ciudadana, Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Dirección General de Investigación de Personas Desaparecidas y Dirección General de Análisis y Contexto. En el Consejo Económico y Social se establecen líneas para las mesas de análisis a la reforma de protección de datos personales. El Consejo Económico y Social de Jalisco realizó mesas de debate para delinear la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, así como su armonización con la legislación federal. Gilberto Tinajero, de la Comisión de Estudios Estratégicos del CESJAL, señaló que el objetivo es escuchar al mayor número de voces y con ello elaborar una opinión técnica y jurídica que sustente una eventual iniciativa en el Congreso de Jalisco. Pues tiene como fundamento la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y que dicha ley establece que las entidades debemos de tener hasta el mes de julio para emitir nuestra legislación local. ¿Y cómo debe ser esa legislación? Pues consideramos que hay todos los elementos jurídicos para que sea de alta calidad, pero no solamente técnica, sino también ciudadana. Los resultados de las mesas académicas, empresariales y sociales se entregarán a la Comisión de Participación Ciudadana para que se integren al proceso dictaminatorio de la reforma. Creemos que Jalisco puede ser un estado a la vanguardia en este tema. De la parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, crean que todos los datos que aquí mencionen serán recabados. Buscaremos crear una iniciativa que conjunte sus ideas con la parte técnica, con la parte legislativa, y buscaremos sobre todo estar, como ya comentaba, a la vanguardia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Organizaciones ciudadanas piden transparencia en la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Frente de Organizaciones Sociales, que se integra por 30 colectivos locales, solicitan a los legisladores del Congreso de Jalisco que no intervengan en el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que sea una convocatoria transparente. Señaló Patricia Alvarado, vocera de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos y de Participación Ciudadana. Debe de ser una convocatoria transparente, precisa y concreta. Todo apegado a derecho y que sea de consulta pública. Que la ciudadanía también tenga la libertad de proponer candidatos para que sean defensores o defensoras del pueblo. Señaló que el perfil del nuevo defensor o defensora de los derechos humanos debe tener solvencia moral e irrefutable. Indicó que el actual ombudsman en Jalisco, Felipe Álvarez Ibran, es omiso en su actuar para garantizar los derechos humanos de sectores vulnerables. Una actuación omisa en recomendaciones poco fuertes y por eso es necesario que la ciudadanía esté más al pendiente y organizada para que todos los asuntos con referente a la defensa de los derechos humanos pues tenga una mayor representación, que realmente esté de parte de la ciudadanía. Señaló que estarán al pendiente de la convocatoria que emitirá el Congreso de Jalisco para la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Indicó que el posicionamiento se entregó en el Congreso del Estado tras una reunión con medios de comunicación en la Plaza de la Liberación. María D. Jesús Quesada, C7 Noticias. Y lamentan la falta de solidaridad y sensibilidad social ante las agresiones físicas que sufrió un agente vial. El ataque es brutal. Una serie de golpes se repiten en el rostro del agente vial. Es sorprendido en su patrulla por un hombre corpulento que le descarga 16 golpes, en tanto le obliga a descender de la unidad en medio de gritos de desconocidos que claman ayuda para el servidor público y la indiferencia de quienes observan la escena en uno de los cruceros más caóticos para la vialidad, Periférico Sur y Colón, en Tlaquepaque. El agente fue trasladado a un puesto de socorros y quedó bajo observación debido a sus lesiones. El comisario de la Policía Vial, Marco Antonio Castañeda, explicó que detonó la agresión que presumiblemente impulsó una mujer. Sí, una mujer que se detuvo ahí en el lugar de los hechos, que parece ser que ella fue la que asusó a las personas que golpearon a nuestro elemento. Llegó a cumplir su trabajo, mover a los camiones que estaban en doble fila y eso provocó que lo golpearan. Quienes agredieron al policía vial son personas que tomaron en sus manos el espacio público. No son choferes, son acomodadores. Les llaman acomodadores a los que forman filas para que se suban a los camiones que van a diferentes puntos de la ciudad. ¿Y cómo se encuentra este agente de movilidad? Bien, está ya en estado regular, nada más afortunadamente tuvo una lesión fuerte en la nariz que le ocasionó fractura, pero por lo demás son puros golpes con tus en la cara. La mujer quedó a disposición del Ministerio Público. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, también al parecer los agresores de este agente vial ya fueron detenidos. En tanto, el ITEI impuso amonestaciones públicas a exintegrantes del Consejo de la Judicatura. Por incumplir en la entrega de información fundamental a un ciudadano de Zapotlán el Grande sobre la adquisición de un predio, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco impuso amonestaciones públicas a tres exintegrantes del Consejo de la Judicatura del Estado. Entre ellos está el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, detalló la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. Que no cumplió el comité de transparencia de aquel entonces, del Consejo de la Judicatura del Estado, con entregar de forma completa una información que pidió un ciudadano. Les hizo falta entregar copias certificadas del cuadernillo de sentencias del juzgado primero de lo civil de Zapotlán el Grande y lo que se está requiriendo es, o lo que se pidió es que acreditaran la inexistencia de este cuadernillo o bien que entregaran las copias certificadas. Agregó que los amonestados tienen 10 días hábiles para entregar la información al interesado y tres días más para notificarle al ITEI que ya se proporcionó el informe. La presidenta del ITEI adelantó que el próximo miércoles 29 de marzo rendirá su informe anual de actividades al frente del organismo y destacó que Jalisco avanza cada vez más en temas de transparencia y acceso a la información. Cada vez más sujetos obligados están garantizando este derecho a que la sociedad pueda tener en su poder la información pública, cómo ha evolucionado la cultura de la transparencia actualmente entre mayormente en servidores públicos. La intención es que, o el reto es que el día de mañana se convierta en una práctica completamente cotidiana. El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, reiteró su petición para que las autoridades federales y estatales atiendan y resuelvan el conflicto que se registra entre ejidatarios del Zapote del Valle y la administración del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Lo que no se vale es el tema de la imagen. Jalisco es líder en muchas cosas, somos la segunda ciudad más importante del país y la verdad es que se ve mal y se ve como una sociedad o como un Estado de derecho que no está en lo correcto y eso es la parte que a lo mejor no hay manera de contabilizarlo y decir cuál es el costo de eso, pero sí tiene un costo. El tema de la imagen de un país o de un Estado, más hoy que los temas económicos ven por regiones y afectan. Y urge en cúpulas empresariales la Cámara de Comercio de Guadalajara a implementar cuanto antes el sistema estatal anticorrupción. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. La Cámara de Comercio de Guadalajara pide agilizar la implementación del sistema estatal anticorrupción. Eduardo Chávez, platícanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Buenas tardes. Alóterio, efectivamente, durante la toma de protesta al presidente de la Canaco para el ejercicio 2017-2018, Fernando Topete Dávila, los afiliados al organismo junto con el presidente solicitaron que se agilice precisamente este proceso de consolidación del nuevo sistema anticorrupción y que también los diputados les escuchen y atiendan sus demandas en torno a este tema. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, también señaló que la reforma será de avanzada y tendrá aún más candados para abatir la corrupción que lo que se tiene a nivel federal. Solicitó de la misma forma que las determinaciones legales que tengan a bien disponer los diputados reflejen la imperante necesidad de combatir ese flagelo para continuar con el desarrollo de la competitividad del Estado. Asimismo, envió un mensaje donde reitera la solicitud de que en el Congreso local se dé salida a la iniciativa para que los partidos políticos no reciban dinero público cuando sean años no electorales. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo. Seguimos al pendiente. Fue presentada la cuarta edición de Open Mind 2017. De cada 100 trabajadores que hay en México, 75 realizan su actividad laboral en su ciudad natal y el resto en otras entidades. Sin embargo, debido a las tecnologías y a la innovación para 2020, esta cifra cambiará drásticamente, informó la directora del Edificio México Innovación y Diseño, Sara Maroto. Actualmente los empleados, el 75% trabajan en sus sedes, en sus países. Y aquí al 2020 se espera que esto cambie y que sea una red global de innovación en la que tú puedas tener trabajadores desarrollando nuevos proyectos en cualquier parte del mundo. También se espera por parte del tejido empresarial a nivel global, por algunas encuestas que se han visto, que el 20% de los beneficios de las industrias de aquí al 2020 vengan por parte de la innovación disruptiva. Con la finalidad de impulsar a la industria en México, a través de la vinculación, innovación y diseño, como elementos indispensables para el crecimiento en el desarrollo competitivo de Jalisco, los días 3, 4 y 5 de abril próximo se realizará en la entidad la cuarta edición de Open Mind 2017. Este año Open Mind, además de abrir las puertas de todo Mind para las 80 actividades que vamos a hacer de cada inquilino, abre las puertas a nivel internacional. Nuestros conferencistas, incluso asistentes, están viniendo de todas las partes del mundo, de Centroamérica, de Sudamérica y de Europa, con gran interés en participar en el evento. Durante la edición anterior asistieron 1.700 personas, se presentaron 40 proyectos de innovación aplicados a distintos sectores industriales como alimentos, moda y tecnología. Hubo nueve conferencias magistrales, además de talleres, exhibiciones, presentaciones y 50 encuentros de negocio. El evento es gratuito y para inscribirse deberá ingresar a la página de internet www.mindmexico.com. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Se realiza Forgo Universitario Rostros de Jalisco, gigante agroalimentario. Ahí estuvo Carlos Luévanos. Sin los detalles, Carlos, te escuchamos adelante. Buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para el auditor. Comentarte que Jalisco es líder reiteran autoridades estatales a nivel nacional en actividades relacionadas al campo. Así lo destacó el mandatario estatal Aristóteles Sandoval Díaz durante un encuentro que sostuvo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Platicamos con el secretario de Desarrollo Rural, con Héctor Padilla Gutiérrez. Y bueno, él indica que en este, indicó en este foro denominado Rostro de Jalisco, gigante agroalimentario, que el campo representa esperanza y responsabilidad. Y es que daba a conocer que Jalisco es el llamado gigante agroalimentario porque es el único estado que aporta más al Producto Interno Bruto al aportar cerca de 120 mil millones de pesos. También en este evento hubo algunos representantes, productores jóvenes, quienes de alguna manera han impulsado sus negocios. Entre ellos está Guillermo Jiménez, quien dirige una empresa familiar de ocho integrantes, sus ocho hermanos de jitomate. Y daba a conocer que la clave para que un negocio se consolide está precisamente en ser perseverante y también competitivos. Respecto a los apoyos que reciben los productores del campo jalisciense, el mandatario estatal dijo que la entidad es ejemplo a nivel nacional por sus diferentes formas de financiamiento. Comentarte que actualmente algunos de los productos que se dan en el campo de Jalisco se exportan, además de Estados Unidos, a países como de Asia y también de Europa. Es la información del reporte al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Disminuye 75% las exportaciones de artesanías de Tonalá. Durante los últimos años, la exportación de artesanía que se elabora en Tonalá disminuyó 75%, informa el director de la Casa del Artesano, Javier Velázquez Pérez. Hace 20 años, 25 años, se exportaban alrededor de entre 30 y 40 contenedores por semana a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa en general. Pero ahorita está muy bajo. Estamos hablando de que andamos alrededor de unos 10 contenedores por semana. Entonces imagínate, estás hablando de que ha bajado un 75% las exportaciones. Llamó a la ciudadanía en general a consumir lo hecho en México y es que consideró que esta es la única forma de impulsar la artesanía regional. Para solicitarles que hagamos conciencia, todos los ciudadanos y más los tapatíos, de que debemos de apoyar a nuestros artesanos comprándoles algún tipo de sus artesanías que aparte de son muy vistosas y pueden decorar nuestra casa, nuestras oficinas, todo lo que ocupemos. Yo creo que vale la pena convertirnos un poco más nacionalistas y olvidarnos de otros países, sobre todo de los chinos. Actualmente en Tonalá hay 2.400 artesanos, los cuales realizan sus piezas en más de 50 técnicas. Entre ellas están el barro, vidrio soplado, fabricación de muebles de madera y cerámica de alta y baja temperatura. Durante el festejo por el Día del Artesano en Tonalá se reconoció la labor de 34 artesanos. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Con la Ruta del Peregrino se pretende posicionar turísticamente a la región Sierra Occidental de Jalisco. Todo listo para recibir a más de un millón de personas sobre la Ruta del Peregrino a Talpa durante el mes de marzo hasta que concluya la Semana Santa, informó el director de la Ruta Rodolfo Herrada. Señaló que se busca consolidar a los municipios de Ameca, Huachinango, Mixlán, Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende que conforman la ruta. Hay mucha riqueza, hay mucha cultura, gastronomía, es una región privilegiada, estamos organizados, estamos preparados para recibir al turismo y consolidarnos como destinos y como región. Es una oportunidad que se está brindando también a las comunidades, a la gente local, para que ellos también a través de la venta de producto, de servicio, el guía, o sea, todo lo que traemos, son personas de allá de la localidad que les dan una oportunidad de ingreso a sus municipios. Señaló que pretenden impulsar la región y que dichos municipios pasen a ser destinos turísticos competitivos. Dijo que se realizará el primer concurso de fotografía, los momentos del peregrino en la ruta. El peregrino nos ayude también a tomar esas fotografías interesantes en donde tenemos abierta ya la convocatoria del concurso a partir del 15 de marzo hasta el 26 de abril, donde vamos a estar recibiendo estas fotografías. Tenemos pues lo que es el reglamento de operación en lo que es la página web, ahí vienen los términos, pero básicamente es invitar a los peregrinos a que plasmen su sentir en ese trayecto. Indicó que con las fotografías se pretende hacer una serie de exposiciones itinerantes para que la gente conozca de esta tradición de la ruta del peregrino. Los primeros tres lugares recibirán paquetes turísticos a Puerto Vallarta y Costa Alegre. Las bases del concurso se pueden consultar en www.rutadelperegrino.com.mx. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Listo ya operativo interinstitucional para el periodo vacacional de primavera. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Es momento de presentar el cartón de la semana de Cucho Monero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Empieza el muro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!